El estadio Rodrigo Paz Delgado se prepara para dar a conocer a toda su hinchada la plantilla oficial del equipo 2020 de Liga, en la noche blanca. Se alista el escenario deportivo y se preparan las tarimas para albergar una noche inolvidable para sus hinchas, donde habrá música en vivo, reconocimiento a sus estrellas y el partido amistoso entre Liga y el equipo uruguayo Fénix. Podemos esperar la verdad un show nunca antes visto acá en Ecuador, una noche blanca diferente en la que nosotros esperamos que el hincha, cumpla un protagonismo especial, diferente al de las otras noches blancas. La hinchada de Liga se hizo presente desde las 8 de la mañana en la boletería central de Casa Blanca, para comprar sus entradas que salen a la venta al público a las 2 de la tarde. Así lo explica Liz, hincha del equipo Albo, que ha estado en varias ediciones de este evento. Para mí, sinceramente, significa sentimiento, porque siempre estarás hinchada con el equipo. En este 2020, Liga presentará por primera vez en una noche blanca a Antonio Valencia, como parte de su plantilla oficial. Este año, el equipo ha reforzado su plantilla con 10 nuevos fichajes para competir en la Liga Pro, Supercopa y Copa Libertadores de este año. Nombres como los de Marcos Caicedo, como los de Junior Sornosa, como los de los extranjeros Matías Zunino y Lucas Villarruel, traen consigo un armaje lleno de jerarquía para un equipo que está cartelado en el grupo más competitivo de la Libertadores. Más de 20.000 hinchas asistirán a la fiesta del equipo Albo, que de acuerdo a sus organizadores, se espera que sea uno de los mejores eventos que ha organizado el equipo en esta última década. Se contará con un homenaje póstumo al exjugador de Liga Deportiva Universitaria Edison Realpe, un reconocimiento al DT ganador de la Libertadores 2008, Edgardo Bausa, y al colombiano Leonel Montoya, estratega bicampeón con los albos en 1974 y 1975. Con cámaras de Eduardo Cantos, Maite Montalvo, Udla Channel.